comentar y bajar un poco a tierra de la experiencia que hemos recabado nosotros en los proyectos que hemos certificado y los que estamos en proceso de certificación. La idea era mencionar algunos aciertos y aciertos que hemos recabado a efectos de transmitirse a ustedes para que lo tengan en cuenta capaz a la hora de armar su solicitud. Bueno, algunas cosas ya se comentaron, que es el tema de que la mayoría de los adjudicados cuanto más pronto además están a la entrada del servicio del parque, más reuniones han tenido con nosotros, han tenido reuniones desde hace 3 años atrás cuando todavía no habían puesto una piedra en el lugar hasta las etapas previas a la presentación de solicitud, eso ha sido, nos hemos dado cuenta que han recabado muchas de las comentarios y las experiencias que hemos tratado de transmitir nosotros, de hecho nos ha gratificado muchas veces ver en los contratos que nos aportan ustedes con proveedores o con espesistas, cláusulas que son tomadas realmente de reuniones que hemos tenido con ustedes o hasta de algunos aspectos mismos del manual donde ustedes de repente les exigen a sus proveedores ciertos requerimientos documentales eso ha sido un buen acierto, que es un poco lo que dice ahí el segundo punto la voluntad y la buena predisposición de presentar tales contratos o notas explicativas, presupuestos etcétera a la hora de poder aclararnos más a nosotros una determinada obra de repente o un determinado servicio, la inclusión de nuevos sistemas en la matriz como comentó César de ciertos proveedores que han manejado la posibilidad de poder incorporar otro bien capital que nos encontraba en la lista, interactuaron con nosotros, presentaron la documentación pertinente, la derivaron por supuesto de la Dirección Nacional de Industria, se le revisó, se le asignó un puntaje y hoy en día forman parte, es un componente adicional del bien de capital que puede ser incorporado en un parque fotovoltaico y que en el grado de que presente la documentación respaldante y la declaración procurada de origen sea valiada, será un bien de capital nacional, eso también fue otro acierto más Perdón, capaz que acá te interrumpo varias veces Destacando un poco las buenas experiencias, creo que es algo importante, me viene a la mente una inquietud reiterada capaz que inicial en cada solicitante cuando tiene que preparar su información que es hasta dónde tengo que desagregar la información, hasta dónde es necesaria una declaración procurada de estructura de costos, hasta cuándo sigo, entonces una de las cosas que al menos en la mayoría de los casos nos ha dado buen resultado es en esas reuniones previas, que pueden ser con la antelación que tengan que ser lo ideal sería desde el momento cero, que se reúnen con nuestro equipo, que podamos evaluar las características de ese parque, de ese proyecto, y no sé si lo defino técnicamente de bien pero yo lo consejo por ella así, tener un mapa del sitio, un mapa del proyecto adecuado y en ese mapa ubicados los distintos subcontratos que pueden aparecer cuál es esa cadena preliminar que el desarrollador puede mostrarnos de cómo está constituida esa inversión y a partir de la interacción y de vuelta de información, en un trabajo conjunto, equipo nuestro con desarrollador ir construyendo ese árbol de declaraciones juradas de inversión, de estructura de costos, de materiales, de origen lo que fuera, serían necesarias. Eso en algunos ejercicios nos ha dado buenos resultados y como decía Aldo, hay muchos proyectos que ya han venido desde hace mucho tiempo trabajando con nosotros y en una rutina de trabajo, que han tantos N meses, pero vemos que da su fruto, que da resultado porque nos reunimos una vez, hacemos algunas aclaraciones, volvemos a reunirnos a los meses y viene con un trabajo medianamente elaborado o al menos de mejor presentación del proyecto y hemos avanzado así o así en función de lo que hemos interpretado y vamos construyendo un mejor diseño de ese mapa para la presentación formal definitiva. De vuelta, destaco esto como una experiencia positiva en la mayoría de los casos, nos da resultados, tampoco quiere decir que de esas instancias primarias hagamos una foto perfecta y definitiva de eso, que después de estudiado el caso y profundizado la análisis de distintos aspectos o conocido mejor las características de un subcontrato, hagan pensar que se hace necesario otro tipo de información. Simplemente eso quería destacar y seguir invitando a las empresas a que usen estos servicios de consulta previa, por decirlo de alguna manera, o de preparación de esa presentación final de cada uno de los proyectos. Bien, y implementando un poco lo que mencionaba César y hablando hoy en el tema de la foto, el mapa y el árbol del proyecto, está bueno transmitirles a ustedes que últimamente, dada la complejidad de los proyectos que están presentando ahora, es bueno como punto de arranque visualizar cómo está estructurado el finance project de ese proyecto particularmente, porque ahí por lo menos te da una primera guía, primera guía por supuesto, después habrá que ir avanzando, de ver qué información y qué documentación pedirle por lo menos a los grandes subcontratos que tú tengas. Entonces, viendo esa foto de cómo está estructurado el proyecto, puedes decir, bueno, este es un proveedor mío de obra civil, yo sé que a él le tengo que exigir cierta documentación o información, él es un proveedor de montaje electromecánico, tengo que pedirle cierta información, y ha sido sucesivamente. Bueno, otro aspecto más que también va un poco a lo que dice acá al final, así como también se han incluido nuevos sistemas en las matrices, también hemos tenido una buena experiencia con bienes de capital fabricados en el país, que están en las listas taxativas de las resoluciones ministeriales, pero por supuesto, al ser un fabricante que nosotros no conocemos, porque tal vez es justamente un espesista o es un desarrollador que vino para trabajar aquí en dos o tres proyectos determinados y luego nos han invitado a concurrir a conocer su proceso productivo, a ver cómo se encuentra diseñado y cómo se fabrica determinado bien, que eso es una instancia previa fundamental para nosotros como input para luego poder validar la declaración privada de origen. Algunos desaciertos en los procesos de seleccionación que hemos tenido al día de hoy, lo podemos clasificar en varios rubros, uno de ellos es en la parte formal de presentación de la documentación, hemos tenido experiencias de alguna información presentada alejada a los requerimientos formales establecidos en el manual, lo que mencionamos en la primera parte de la presentación, la ausencia de documentación que acredite la totalidad en la inversión, eso en los proyectos, y más cuando de repente ustedes ponganse en esta posición, si ustedes están solicitando un certificado preliminar, es fundamental que a la hora de la presentación de la solicitud, esté toda la inversión acreditada, si no, no hay posibilidad de poder emitir un certificado preliminar. Han habido también inconvenientes con la presentación del soporte digital o contrastado con el soporte físico, algunos escaneos que faltaban, o al revés, documentación que estaba escaneada porque no estaba física, algunas declaraciones juradas presentadas sin el formato preestablecido, lo más importante, algo que mencionamos también en la parte anterior de la presentación, lo de repente no menciona el fabricante, o no especificar realmente bien el bien que estás detallando en la declaración jurada material, eso ha llevado a que hasta tanto no lo aclaren, nosotros en la instancia de devolución obviamente le recalcamos sus errores para que ustedes lo subsalen y podamos acreditar más componente nacional, pero en esa primera instancia, y más si estamos en un caso de repente de certificado preliminar, no estaría contemplado, de repente un bien que por haberlo descripto mal o por haber omitido el fabricante no lo podemos considerar. Bueno, alguna descripción errónea en los detalles por proveedor, también algún tema, habrá habido algunos temas de repente de errores de tipo de cambio, que son parte de los objetivos que con la herramienta que mostró Franco buscamos estandarizar y evitarlo, a ver, en el procesamiento de 12.000 facturas puede suceder como un error de tipeo, por más que de repente uno lo controle una u otra vez y lo pase a otra persona para que le controle lo que hizo esa persona, pueden existir errores, eso lo sabemos que pueden existir, pero bueno, buscamos tratar de que no ocurran. Después tenemos algunos desaciertos vistos de la óptica de las declaraciones puras de estructura de costos, que es un modelo que es verdad, es bastante nuevo a los efectos del CNI, ya que en los casos del delito 1, dado que no existía modalidad de pesistas y no había contratos de alta complejidad, generalmente eran sustituidas esas estructuras de costos por notas explicativas, donde de repente los proveedores únicamente habían brindado mano de obra y materiales, no eran tan complejas como lo que tenemos hoy en día, la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, es un proceso de aprendizaje constante en el cual entendemos de que esto es la idea de irlo perfeccionando cada vez más, pero ahí mencionamos algunos ejemplos de desaciertos al momento de la elaboración de una declaración pura de estructura de costos. Este es un clásico de que el monto total declarado como monto final en la declaración pura de estructura de costos no coincide con lo que el proveedor le facturó al titular de la obra, al adjudicado o al empresista, eso nos ha sucedido. Ausencia de respaldo documental, de repente tener renglones de servicios detallados en el cual de repente no habían presentado el 100% de la facturación de ese proveedor o no habían presentado ninguna de repente. Pretendían de repente acreditar estudio de ingeniería por, no sé, 50.000 dólares, pero había facturas por 30 de repente. Eso puede ser obviamente también el momento de compilar la información, pueden ser errores también por el volumen de procesos documental que tenemos. Algunos casos de gran cuantía de margen de utilidad, el cual no estaba explicado en su origen y su motivo y a priori analizando un poco el tipo de obra o el tipo de contrato que se trataba. Y los componentes que me he incluido el mismo, se denotaba claramente que faltaba incluir costos. O sea que esa utilidad en realidad no era fiel reflejo de la utilidad real de ese subcontrato, sino que era una simple diferencia entre los costos que yo te puse y lo que yo le facturé al adjudicado o al empresista. Otra aclaración respecto a este punto porque ha sido bastante crítico, ¿no? Y puede ser que sea discutible, pero yo comparto el espíritu con el cual abordamos nosotros nuestra tarea y el criterio que aplicamos a la hora de aceptar o no una declaración que venga con un componente por esa vida, ¿no? Por definición, las utilidades que estén asociadas a la prestación de un servicio, de una obra o de lo que fuera, en tanto provengan de una empresa que sea nacional y demás, por definición es valor agregado nacional, es componente nacional de la invasión.